De emitir la licencia ambiental bajo la permisa de emergencia nacional por aspectos de seguridad, diversos analistas y conocedores de la materia jurídica con orientación a delitos ambientales señalaron que la determinación por el secretario de Estado en Recursos Naturales es violatoria de ley tras cometer al menos unos cuatro delitos. Y de repente me atrevo a decir que Luque Medina va a ser el primer inquilino en esa cárcel. Bueno, ahí está, abuso de autoridad, incumplimiento de los derechos de funcionarios públicos, hay delitos medioambientales que tienen que ver con las decisiones que están tomando. Creo que él ya tiene un rosario de delitos solamente con esa, por lo menos unos cuatro delitos. Quien tiene que tomar cartas en el asunto es la Fiscalía del Medio Ambiente y el mismo Tribunal Superior de Cuentas. Por su parte, desde el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, el análisis jurídico de tal decisión también se convierte en fraudulento, pues según este delegado del despacho, hay convenciones internacionales que están siendo violadas con el actuar gubernamental. La Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, la abogada Blanca Izaguirre, emitió una alerta temprana hace unos días en la cual advertía de posibles violaciones a derechos humanos por parte del Estado de Honduras al mantener, digamos, la firmeza de crear una cárcel en esta isla, conocida como la Isla del Cisne, en vista de que hay convenios y tratados internacionales también que vienen a, digamos, regular los procedimientos establecidos para la privación de las personas en el caso de la libertad. En los próximos meses se pondrán o cimientos de lo que vendría a ser el recinto reclusorio más grande del país. Sin embargo, las dudas de legalidad azotan a una nación que producto de las posiciones encontradas por la sociedad no capta la certeza de si dicho proyecto sería bueno o malo. Para ahí se viene noticias, les ha informado Junior López.